Toda la información de esta región del departamento la tenemos en nuestra sección El Oriente en 60 segundos. La Policía Antioquia y la Fiscalía General de la Nación capturaron en el municipio de Marinilla a 27 integrantes de la banda Los Gavilanes que delinquen en el oriente del departamento dedicados a la distribución y venta de estupefacientes. Tres venezolanos habrían sido los autores del asesinato del misionero seglarrio negrero Héctor Orlando García ocurrido en la noche del sábado 26 de enero en su finca ubicada en inmediaciones de la vía Aeropuerto Guarne. En los últimos meses cuatro instituciones educativas rurales de San Luis han sido blanco de ladrones quienes se han llevado televisores, videobeam, computadores, entre otras herramientas tecnológicas. Dos colombianos y un venezolano fueron capturados en flagrancia por agentes de la Policía de El Retiro en el momento justo en el que presuntamente robaban varios elementos de una vivienda de la parcelación El Roble en zona rural de este municipio.